El domingo antes de la boda, la novia recibe a sus invitados con un almuerzo que consiste en la taza de chocolate con pan, el pinole con pan y, en este caso, barbacoa de res. Todo esto es dado por el novio y su familia, pues es parte de la cuenta que en un video anterior pueden ver y conocer en qué consiste. Bueno, me lo tomo, ¿no? Me lo tomo, hace cada rato sobra, bueno. ¿Pueden lo que pases? ¿Qué es lo que pasa? ¿Chopalante, no? ¡No! Por los de la boca. ¡Uy, ves, y ahí te vas a escolar y arriba, vos. Mira, como quedó rojo, mira. Sí, pues. Pero da pinta, ¿no? Entonces está caliente. ¡No! ¡No, no, no! ¡Atoll! ¿Qué no te llevo rojo? ¿Ya se queda que tenía comida y tomar? ¡Aaah! ¡Oliva el árbol te voy a borrar! ¡Mira el árbol te글ofr Okoloy!!! No, no. ¿Aquí está? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí. ¿En qué? Sí. Sí. ¿Ya que hiciste el riso? ¿Ya que hiciste? ¿Ya que hiciste? Adiós. Así, ¿no? ¿Vamos? Mamá gracias. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Otra? 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 ¿Pasa de este? ¿Sí? ¡Ah, sale! ¿Para la toque? ¿Qué? ¿Que busiste a tu destritu? ¿Para la mera? ¿Una granja? ¿Alguien gustó la fruta? ¿La toque? ¿Caraí está sin cargando? ¿Cómo se preguntó la fruta? ¿No en enfermedad? ¿Caraí está su response? ¿EstaIC? Eta es un par de La fruta en el hereto está en Barcelona ¿anha el욕sscás? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¿Suscríbete al canal? ¿Tienen consumés? Sí, hijo. Dile a alguien que te traiga allá abajo. ¿Tenedores? ¿Tenedor? ¿Otra? Acá están los tenedores. Ahí están. ¿Tienes, ahí están? No, 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 no. ¿En esos tazones, luego, pa, cuando se cierran el consomero? En los tazones, échale. Por aquí ya lo va a hacer, para que pongan ahí su comando. Pongan su comando a la hora de decir, tía Porfirio, por favorcito. Porque parece que nos están agarrando. Gracias, hija. Ándale. Está bien, no hay especialidad. En estos momentos, llega el padrino de boda con la banda de música para llevarse a la novia a la iglesia, donde será entregada por sus padres. ¡Cant socioeconómico! ¡ JASON wcze quella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!